El precio de la vivienda es un tema que lleva tiempo de plena actualidad y por eso ha sido abordado en los cursos de verano de la Universidad de Málaga en nuestra ciudad. La Secretaria General de Vivienda de la Junta de Andalucía ha sido la invitada este miércoles para abordar desde la visión autonómica si es asequible o no, especialmente para los jóvenes y colectivos vulnerables. Previamente se reunió con el concejal de urbanismo y el director general del área para conocer el desarrollo del futuro plan de ordenación municipal. El plan de ordenación urbana que es el que estamos redactando y va a empezar ya a tramitarse dentro de muy poquito, que es el que ordena el detalle de todo el suelo, ahí es donde hay que ver dónde hace falta la vivienda, dónde pueda haber vivienda protegida o con precios controlados a efecto de garantizar, como he dicho, el acceso a la vivienda a todo el mundo. Muy buenas noches. El centro de Marbella ya tiene su hotel de cinco estrellas, que hasta ahora no había. La transformación y reapertura del Hotel El Fuerte ha sido un proyecto muy ansiado y trabajado por la propiedad del establecimiento con 66 años de historia, ya que abrió sus puertas en 1957. El regreso de este buque insignia de la actividad turística se presenta además con buenas expectativas. Hoy se lo vamos a mostrar por dentro. Estamos a una ocupación promedio este mes de unos 57% aproximadamente, teniendo en cuenta que acabamos de abrir hace escasos cinco semanas y están ahora los huéspedes viendo ya las imágenes definitivas con el hotel abierto que hemos puesto en la página web y ya están haciendo sus reservas también para el otoño y en fin, que esperamos tener muchos clientes, buenos clientes, clientes de calidad, tanto para el hotel como para Marbella. Como cada 27 de junio, San Pedro Alcántara recuerda a la figura de su fundador, Manuel Gutiérrez de la Concha, que falleció hace 149 años en la Batalla de Montemuro, en las Guerras Carlistas. Ayer tuvo lugar una ofrenda floral que realizan colectivos como la Hermandad del Patrón, la Asociación San Pedro Alcántara 1860 o la propia tenencia de alcaldía. Es un homenaje para mantener vivo entre la población los orígenes de San Pedro. En deportes, este miércoles ha comenzado en el Parque Vigil de Quiñones un campamento gratuito de béisbol dirigido a niños del municipio. Durante cuatro días, sus participantes aprenderán los fundamentos básicos de este deporte de mano de entrenadores y jugadores, de institutos y universidades estadounidenses. Intentar trabajar con los niños de Marbella, una iniciativa del club de Marbella Béisbol y Softball Club, de intentar reagrupar a todos los niños y niñas de Marbella que puedan o que quieran entrenar béisbol y softball, que para eso estamos aquí. Y dar un poco de publicidad al béisbol, que solamente se juega fútbol en Marbella, fútbol a lo mejor otros deportes, pero los deportes minoritarios tenemos muy poquito espacio y la iniciativa es esta. Darle un poquito de visibilidad a los deportes minoritarios y sobre todo el mío, que es el béisbol. Hacer compatible el derecho a una vivienda digna y asequible con el uso turístico y el beneficio económico es el objetivo de la Junta de Andalucía, personalizado en su secretaria general de vivienda, Alicia Martínez, que ha estado esta mañana en Marbella, donde ha destacado las medidas de la Junta para ampliar la oferta de viviendas asequibles. El acceso a la vivienda, quimera o realidad, es la ponencia que la secretaria general de vivienda de la Junta de Andalucía ofreció este miércoles en el marco de los cursos de verano de la UMA en Marbella. Alicia Martínez puso sobre la mesa planes de promoción en colaboración con los ayuntamientos y diputaciones que hacen que exista, en la actualidad, una oferta de 10.000 viviendas para jóvenes y familias vulnerables. En este momento ya tenemos una nueva convocatoria abierta, con fórmulas además novedosas, que pueden ser para personas mayores, con zonas comunes y prestación de servicios sociales, también pueden ser para jóvenes o viviendas intergeneracionales, en régimen de cohousing. En definitiva, lo que en este momento la sociedad demanda. En este sentido defendió un modelo de convivencia entre el derecho a la vivienda y el uso turístico en zonas como Marbella. En esa estrategia, la Junta de Andalucía va de la mano con los consistorios, que hacen una radiografía muy real del mercado inmobiliario. En clave nacional, Martínez hizo referencia a la ley estatal de vivienda, pese a que las competencias son de las comunidades autónomas. Pues consideramos que se extralimita en las funciones y finalmente no va a causar ningún beneficio en lo que se persigue, que es mejorar el acceso a la vivienda. Creemos que es intervencionista, que es permisiva con los alquileres, con las ocupaciones de vivienda, lejos de tener un compromiso firme, además también en materia presupuestaria para promover más vivienda a precios asequibles desde la Administración Pública. En el transcurso de la conferencia detalló las líneas generales de la Junta de Andalucía para ampliar la oferta de vivienda a precio asequible como el modelo renovado de las viviendas de protección oficial. Aprovechando la participación en los cursos de verano de la UMA, la Secretaria General de Vivienda de la Junta de Andalucía visitó la oficina del Plan de Ordenación Municipal que está en exposición en el Palacio de Congresos. En el acto se reunió con el Director General de Urbanismo de Marbella, José Morente, y el nuevo responsable municipal del área, José Eduardo Díaz. La representante del Gobierno autonómico conoció las previsiones de vivienda pública que tendrá Marbella dependiendo de las zonas más pobladas, como los cascos urbanos y las que están en vías de desarrollo. Los suelos urbanos, que ya son urbanos, como el suelo ya está construido en partes y aprovechan los resquicios, los porcentajes de vivienda protegida, cada actuación de remodelación lleva un 10% de las viviendas tienen que ser viviendas de algún régimen de protección pública. Y en los nuevos desarrollos, que pueden ser crecimiento de casco o lo que estoy hablando, entonces los porcentajes suben al 30%. Por su parte, José Eduardo Díaz recordó que el Plan General de Ordenación Municipal se encuentra en exposición pública en el Palacio de Congresos hasta el próximo 14 de julio. Está aquí, en el Palacio de Congresos, en horario de mañana, expuesto para que cualquier ciudadano, cualquier interesado pueda venir y conocer el pegón de Marbella en su aprobación inicial, previa a lo que es la apertura del plazo de alegaciones. Morente indicó que será con el Plan General de Urbanismo cuando se concrete las necesidades específicas de vivienda pública en cada distrito del municipio. Muchos millones de euros está invirtiendo la planta hotelera de la ciudad en reformar algunas de sus principales instalaciones. Más de 30 ha empleado el Hotel El Fuerte en transformarse en recinto de cinco estrellas. Será el único en el casco urbano de Marbella Centro. La reforma ya ha concluido y el hotel reabrió hace algunas semanas. Hoy se lo presentamos por dentro. En los últimos tiempos son varios los establecimientos hoteleros de Marbella que han apostado por renovarse y mejorar la calidad de sus instalaciones. El buque insignia del grupo El Fuerte Hotel, es ubicado a pie de playa, ha dotado a nuestra ciudad de un alojamiento de cinco estrellas en pleno centro. Un proyecto que ha supuesto un esfuerzo económico, 31 millones de euros y de trabajo, por parte especialmente del equipo que ha liderado el proyecto de remodelación que ha conllevado cinco años de trabajo previo, con una línea de actuación además muy clara de cara a la clientela. Y aquí pues ha habido un trabajo de combinar tradición con lo que llamamos el lujo casual, que es un lujo más informal y que yo creo que bueno, la verdad es que se ha conseguido un poquito por el feedback que nos están dando también los huéspedes. Apenas han transcurrido cinco semanas desde su reapertura y el promedio de ocupación este mes es del 57%. Las expectativas para el resto de temporada son muy buenas. En verano tenemos más nacional, aunque tenemos también mucho británico y después en otoño y en primavera tenemos británico, alemán, escandinavo, países bajos. Ahora también estamos recibiendo reservas de países árabes por aquellos de que hemos subido a cinco estrellas y van buscando ese producto más de lujo, digamos. Durante casi año y medio se han desarrollado las obras, que se han traducido en la excelencia de las instalaciones hoteleras y sus 266 habitaciones. Calidad, lujo y sencillez predominan en todas ellas, como esta librería, el rincón favorito de nuestra anfitriona. Pero la reforma también ha supuesto la creación de nuevos espacios y servicios. Tenemos un spa que antes no contábamos con él, que también es muy atractivo, está muy conseguido en la iluminación, los colores, colores de la tierra y bueno, tenemos un miniclub que tampoco contábamos con él en el cuatro estrellas, que está en el jardín de la entrada y que al ser un hotel de familia, si bien no es un hotel donde haya muchísimos niños, pero sí que tenemos familias que vienen, venían los abuelos, después vienen con los hijos y después ya los hijos vienen con su familia. Somos un hotel muy familiar. Y la apuesta por la gastronomía y la alta cocina también se verá perfectamente reflejada en este nuevo fuerte. La séptima planta, además de una piscina Infinity y unas vistas espectaculares, también podrán disfrutar de una novedad que comenzará a funcionar próximamente. Tenemos también en el Rusto, la verdad es que hemos hecho un espacio gastronómico muy interesante que prevemos abrirlo en dos semanas y que lleva la firma de Paco Pérez, que es una estrella Michelin de la zona de Cataluña y que ha elaborado la carta que vamos a tener allí arriba y nos va a ayudar a que ese espacio sea un poquito, que tenga la parte más gastronómica, mejor gastronómica del hotel. Sin duda, una reforma hotelera que contribuye a mejorar la oferta de calidad y excelencia de Marbella. El Ejecutivo Local, dentro del programa Marbella Ciudad Creativa e Inclusiva, celebró un evento para el mecenazgo de propuestas culturales. El espacio de coworking, The Pool, en el Centro Comercial El Capricho, acogió el encuentro Show Me The Money, donde profesionales del sector presentaron sus proyectos en una ronda con inversores para lograr financiación con la que ponerlos en marcha. A la cita se invitó a empresas de diversos sectores a formar parte de cinco iniciativas que buscan transformar la ciudad a través de la creatividad. Hacemos un demo day de los proyectos que se han tutorizado, que se han mentorizado con el programa de la Escuela de Formación, Oficina Técnica y la aceleradora de proyectos. En concreto son cinco proyectos que se muestran hoy a un grupo de inversores que viene para escuchar sus propuestas y para intentar que llegue la financiación. En mejor formato que en este que tenemos ahora mismo de The Pool, que es donde se dan cita los grandes inversores que están llegando desde países nórdicos, países del este y de ya personas que están bien asentadas aquí. Show Me The Money, que es un demo day, una ronda de inversores que van a conocer de primera mano y por vez primera las cinco propuestas resultantes del programa Agentes de Barrio, que forma parte de Marbella Ciudad Creativa Inclusiva. Las cinco propuestas que vamos a ver atienden a la principal demanda o los principales objetivos que se marcaron Marbella Ciudad Creativa Inclusiva. Por un lado que es atender al tejido profesional creativo de la ciudad de Marbella. San Pedro Alcántara ha rendido homenaje a su fundador, Manuel Gutiérrez de la Concha. Es costumbre en el aniversario de su fallecimiento recordar la imagen del político y aristócrata. Ayer se hizo una ofrenda floral. El año que viene llegará el 150 aniversario. Como cada 27 de junio, San Pedro Alcántara realiza un homenaje a la figura de su fundador, Manuel Gutiérrez de la Concha, que falleció en esa fecha en 1874. En un sencillo acto, la Hermandad del Santo Patrón, la Fundación San Pedro 1860 y la Tenencia de Alcaldía realizan una ofrenda floral en la estatua situada en pleno centro de San Pedro Alcántara. Creo que es un acto de agradecimiento y recordatorio a la labor del fundador de San Pedro Alcántara. Y los pueblos están condenados a conocer su historia para que realmente agradecer a quien ha hecho posible que San Pedro Alcántara se fundase, se desarrollase y fuese una pionera de un punto de vista agrícola en toda España. Además de la ofrenda floral, se izaron las banderas de Andalucía y España, con la participación de la banda municipal y el coro Son y Sal. Un hombre pionero en su época, político, militar, que fue clave para que hoy todos nosotros estemos aquí, en esta plaza, conmemorando el 149 aniversario, si no me equivoco, del fallecimiento de este señor. Desde la hermandad del Patrón ya se mira hacia el próximo 27 de junio, porque se cumplirá el 150 aniversario del fallecimiento en el campo de batalla del Marqués del Duero. El año que viene esperamos hacer algo más importante, porque serán 150 años de su muerte y nada más. Una alegría tener aquí, contar con el coro Son y Sal, con la banda municipal de Música de Marbella, con las autoridades, y que menos que seamos nosotros los sanpedreños los que recordemos al fundador de nuestro pueblo. Como en años anteriores, los organizadores del acto han reeditado documentos de la época, como un facsímil de 1875, con las exequias sobre el fallecimiento del que fue militar y político en un tiempo convulso en la historia de España. La Marbella International University Center celebró este martes la graduación de sus alumnos en el último curso de sus respectivas especialidades. Fue una emotiva ceremonia a la que asistieron las familias de los protagonistas, el profesorado del centro y la directora general de educación en Marbella, Carmen Díaz. Esta institución tiene un acuerdo con la Universidad de West London y sus grados son compatibles con los del sistema británico. La Asociación de Empresarios para la Vivienda de Alta Calidad, DOM3, celebró el cierre de la temporada con un acto donde se ofrecieron una serie de ponencias a cargo del exdirectivo del Corte Inglés, Dimas Jimeno, o la representante de UAU, Belén González. Ambos abordaron la visión de la transición de la excelencia a la experiencia, junto a la importancia de integrar los entornos digital y físico para satisfacer esas demandas e inquietudes de los clientes digitales. Entre los invitados se encontraba el nuevo responsable municipal de urbanismo, José Eduardo Díaz, que detalló sus objetivos en estas nuevas competencias. Tenemos dos grandes hitos por dentro. El primero que sería conseguir tener en marcha nuestro plan general, tener seguridad, tener estabilidad y tener futuro para el urbanismo en nuestro municipio. Y el segundo, que es el que me va a tocar a mí más directamente, también soy concejal de recursos humanos dentro del ayuntamiento, será lo que es la gestión, la reorganización, la modernización y la adaptación de la gestión urbanística. Buena oportunidad para los jóvenes interesados en un deporte como el béisbol. El Marbella Béisbol Club organiza durante estos días un campamento en el que pueden aprender los fundamentos de esta disciplina muy popular en países como Estados Unidos. Es precisamente una asociación norteamericana la que colabora en la organización. El Marbella Béisbol y Softball Club organiza un campamento gratuito para jóvenes en el Vigil de Quiñones desde este miércoles hasta el sábado. En colaboración con una asociación estadounidense, la veintena de participantes aprende los fundamentos de este deporte. Dar un poquito de entrenamiento de los diferentes tipos de drills, como son por ejemplo el lanzamiento, el bateo, el picheo, la recepción y tal. Pero ellas me propusieron también dar un poquito de clases de inglés porque claro, evidentemente todos hablan inglés, los jugadores de béisbol que yo tengo en el club, algunos hablan inglés, otros no. Los organizadores acumulan gran experiencia en esta disciplina con entrenadores de instituto y un jugador universitario como principales reclamos. El apoyo de la Delegación Municipal de Deportes se traduce en la cesión de las instalaciones. El club Marbellí además ha recibido numeroso material para su cantera. Buenos resultados para los tiradores marbellíes en el reciente campeonato de Andalucía. La mejor parte se la llevó el local Antonio Titos, que se hizo con la victoria tras un emocionante final. También participó Miguel Cortés, que obtuvo un meritorio sexto puesto. El tirador marbellí Antonio Titos ha ganado el campeonato de Andalucía de Foso Universal, celebrado en Vera. Titos se impuso en el desempate a Daniel Cuadrado tras una intensa jornada final que acabó inclinándose de su lado gracias a su tranquilidad en los momentos importantes y su gran estado de forma. Este año, debido a los patrocinadores, pues he podido entrenar, he podido estar tranquilo, he podido dedicar tiempo al entrenamiento y la verdad que venía atravesando una buena racha, estaba en forma, me encontraba bien. Claro, eso mentalmente te hace estar tranquilo a la hora de afrontar una competición. Y la verdad que empecé muy bien. La primera serie 25 de 25, la segunda igual, la tercera igual. Llevaba tres series con 75 de 75. Y de hecho, pues la última serie ahí un poquillo nos jugó la cabeza un poquillo e hicimos 23. Y al final, pues con el desempate conseguimos la victoria y la verdad que muy contentos. El también marbellí Miguel Cortés acabó en sexta posición tras un torneo que le dejó buenas sensaciones. Yo hice 96, me quedé a dos platillos del campeón. Y nada, pero la sensación es muy buena y bien. Ya el próximo que tenemos es en Vera, en la misma localidad que este anterior, que este ha sido de Foso Universal y el día 9 de julio tenemos de Foso Olímpico. Además, a finales de este mes se celebra en Barcelona el Campeonato de España de Foso Olímpico, una de las citas más importantes del calendario. El jueves llegará a la provincia con cielos poco nubosos o despejados, con alguna bruma matinal en la costa. Las temperaturas con pocos cambios o el ligero ascenso con máximas de 36 grados en ronda 37 en Antequeré y 32 en Málaga capital. En Marbella va a ser un día soleado, con termómetros que se moverán entre los 22 grados de mínima y los 31 de máxima. Los vientos serán variables. Y hasta aquí las noticias de este miércoles 28 de junio. Que pasen una feliz noche. Hasta mañana. ¡Gracias!